muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura la operación de dos personas mayores de mi canal ya sabéis que una lo operan el 13 de julio de su ojo tiene 73 años le operan de cataratas le cuesta 10 mil lempiran ya que es de honduras y también se nos suma el niño de doña francis que tiene una hernia en su parte íntima y necesita operación urgentemente y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas este es el chico por el que charia terminó su romance con soy miguel aquí las imágenes como vosotros sois que les gusta que yo muestre las imágenes que muestre pruebas y como a mí me gusta mostrar pruebas miren si algo tengo es que a mí me gusta mostrar pruebas pues este es el nuevo chico de chad y así se llama david david garcía este chico este guatemala como ella y es la actual pareja de chad ya es por el que chad ya mandó a miguel a miguel a tomar vientos y hoy parece de que él y da lo ha vuelto a perdonar y van a volver a ser la parejita feliz pero bueno tiempo al tiempo como yo digo yo como siempre digo que el tiempo pone a todas las personas en su lugar y que el tiempo al final no está la razón en muchas cosas porque miren al final yo siempre he dicho las personas cuando no obran bien cuando no hacen las cosas bien o cuando mienten o cuando intentan estafar a las personas creo que rápido se descubren y caen muy rápido saben qué está pasando con chad ya que chad ya se ha dado cuenta dicho estoy joven porque voy a terminar yo cuidando de una persona mayor tan joven pues no ella podrá haber hecho las cosas bien si puede haber hecho las cosas mal correcto tiene sus fallos como toda persona pero creo que después con lo que está sucediendo con lo que él y da está demostrando que es entonces ya chad ya ya no es tan mala como no las pintó tanto él y da como su como la madre de miguel verde entonces ahí algo ya no cuadra verdad muchos dicen ay qué bueno que volvió él y da con miguel es que tiene una hija en común perdonen perdonen una mujer no tiene que sufrir cuernos ni humillaciones solo porque tiene un hijo ni tiene que estar con un hombre que no la quiere y que públicamente ha dicho que ya no siente nada que su nueva ilusión era chad ya que su nuevo amor era chad ya lo dijo públicamente y está grabado nos vamos a la hemeroteca que ahí está grabado pero como hay gente para todo hay gente que le gusta vivir de los cuernos y es feliz que le estén poniendo los cuernos y le vamos a poner a él y da la canción de el venado el venado el venado porque es otra que perdona cuernos por lo que se ve tanto que atacó a chad ya claro atacaba chad ya pero no atacaba a miguel que raro verdad elida que raro y ahora cuál es la excusa que como andabas con tu niña que no sé qué que no sé cuánto madre mía de verdad crees que somos tontos o somos ven como dicen por ahí pues no querida hay que tener dignidad pero veo que tú la palabra dignidad la tienes muy desubicada y la tienes muy perdida chadia presume de este amigo pareja yo no sé lo que son tampoco nos vamos a meter mucho porque creo que al final y al cabo es parte de su intimidad ella sabe si es amigo si es novio si se están conociendo tampoco nosotros vamos a decir otra cosa porque creo que al final y al cabo con todo lo que está sucediendo yo ya chad ya la veo como una víctima en manos de miguel y de élida porque es que madre mía si es que de verdad se confirma todo lo que está pasando de verdad que miguel y élida son tal para cual por eso no me extrañaría que volviera que se perdonaran comieran perdices y fueran felices porque son descarados y sólo han jugado con los espectadores con los suscriptores mucha gente dicen sí pero aquí te mira primero uno tiene que ser honesto en la vida no tiene que ser falso no tiene que mentir yo sé que para el amor no existe tiempo que no sé qué que no sé cuánto perdone pero si élida dijo que era una mujer empoderada una mujer que se había dado cuenta que iba a salir adelante por ella misma entonces que nos viene a contar ahora qué cuentos nos va a contar ahora élida con qué nos va a salir élida ahora con qué mentira nos va a salir madre mía así que chadi a tú disfruta eres joven prepárate eso sí prepárate académicamente porque al final es lo que nos queda nuestra mejor inversión que podemos hacer es el estudio porque porque el estudio nos va a dar de comer cuando ya estemos más grande cuando tú ya busques un empleo entre más capacidad más educación tengas más puertas se te van a abrir y eso es una realidad y es algo que nosotros no podemos esconder es algo que no podemos tapar si estáis escuchando guías porque está pasando el camión de la basura en estos momentos porque aquí en españa pasan a recoger la basura por las madrugadas vale así que miren yo si esto se confirma al 100% lo de miguel y élida entonces pensaré que absolutamente chadi es la víctima en este triángulo amoroso cuando al principio era todo lo contrario y todo mundo decían pobrecita élida como le pusieron los cuernos que no sé qué que no sé cuánto entonces élida no va a ser ya la pobrecita ni la mártir ni que la pues bueno que le pusieron los cuernos le va a quedar para toda la vida esa es una realidad porque está la hemeroteca está grabado le podrá decir al otro que se borre los tatuajes pero ahí está grabado ahí hay fotos y todo eso pero volvamos a chadi que al final es el vídeo de ella verdad estamos comentando y hablando no es que estemos criticando simple y sencillamente estamos hablando estamos dando nuestra opinión estamos analizando estamos comentando y llegados a este punto creo que chadi ya tiene que vivir pero vivir lentamente no tiene que correr ni irse deprisa porque al final yo siempre digo para el amor no hay que correr para el amor no hay que apresurarnos simple y sencillamente creo que el amor llega en su momento hay que vivirlo hay que disfrutarlo sanamente hay que ser felices hay que darnos cuenta que todo tiene su tiempo que no hay prisa que no hay que correr sino que hay que tirar hacia adelante por eso un consejo que voy a dar en general es para los jóvenes para nosotros los jóvenes que tenemos que prepararnos académicamente que tenemos que pensar en el futuro que tenemos que forjarnos que tenemos que leer que tenemos que ser personas cultas personas que sepamos si vemos una estatua por lo menos sepamos un poco la historia porque está eso allí o cultura en nuestro país cultura general y tantas y tantas cosas que uno con la mente fresca la puede repasar la puede estudiar y se puede dar cuenta verdad de que uno cuando lee cuando estudia no está perdiendo el tiempo sino que está haciendo una inversión que va a servir a largo plazo y nos va a ayudar y nos va a abrir muchas puertas por eso siempre les digo estudiar esforzando no estirar el dinero a la basura y nada chadi si es tu amigo si es tu pareja pues disfruten el momento cuídense sean responsables y sobre todo prepárense prepárense que la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros familiares son los estudios el prepararnos el salir adelante el tirar hacia adelante y sobre todo chadia al final si todo se confirma pues serás la víctima de todo este entramado que esto madre mía porque aquí los mayores son élida y miguel los que ya saben el bien y el mal los que conocen la ley perfectamente y ahora veo porque élida no fue capaz de denunciar al otro no fue capaz ni públicamente decirle que era un pedófilo porque si lo era pero ella mire se quedaba calladita ya nunca fue capaz de decirlo madre mía cuánto tenemos que aprender de estas telenovelas baratas de estos circos baratos de estos circos mediocres cuánto y cuánto y cuánto tenemos que aprender y cuánto recorrido nos queda todavía nos queda muchísimo recorrido nos queda mucho para aprender nos queda todavía mucho por darnos cuenta que todavía tenemos que tirar que todavía tenemos que aprender y nada vive el momento chadia con precaución disfruten pero recuerden que hay que estudiar que hay que prepararnos que hay que esforzarnos y que hay que forjarnos un mejor futuro y nada a miguel decirle que todo lo que empieza mal termina mal y siempre que uno miente sale la verdad por eso hay que ser honestos hay que decir la verdad y no hay que andar mintiendo para traer vistas y no sé qué así que calmado calmado como yo suelo decir y no nada cuídense mucho suscríbanse a mi canal bendiciones abundantes y todos a suscribiros a suscribiros